¿Qué tal amigos? Bienvenidos a bordo a un nuevo video y digo a bordo porque nos encontramos narvarteando, ya huele a mar, esto es una pista para ver si saben en dónde estamos, espero que todos ustedes ya hayan comido porque si no seguramente les va a dar mucha hambre con esto, así que acompáñenme. Bueno amigos, de entrada nos traen a todos los mensales un caldo de pescado, provecho. Bien amigos, no necesitan ustedes viajar hasta el mar, pues aquí en el corazón del mar te cocinan con el corazón y con mucha pasión. Este es un lugar donde puedes venir con tu mascota, lo cual está padrísimo porque es pet friendly. Este restaurante abrió sus puertas hace poco más de dos años, sin embargo les tocó un golpe muy fuerte, la ola de la pandemia del COVID-19 y fue difícil tomar el timón en ese momento. Arturo Moreno, el capitán de este gran restaurante, pudo con su gran equipo de trabajo poder esquivar esa ola. Además, ningún marinero puede ser buen capitán si no tiene una tormenta al menos una vez en su vida. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente con una pasión, con una pasión tan fuerte. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Gasca, soy jefe de bar aquí en el corazón del mar. Les voy a preparar el día de hoy un besito de mar. Es un coctel muy 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 bueno que se prepara con varios tipos de jugos, con ron y también con un poquito de vodka. Entonces está pegador pero está muy muy rico. Para empezar vamos a escarchar una copa con un poco de tajín para darle un saborcito picante. Vamos a también ocupar un poco de hielo, limón, arabe, granadina, jugo de arándano. Viene lo rico, viene lo chido. Vamos a usar bosca, un poquito de ron. Vamos a mezclar para incorporar todos los sabores. Viene la combinación de jugos que nos va a dar el toque vistoso. Jugo de naranja. Para coronar y que se vea la diferencia aún más notoria de las densidades, vamos a ocupar jugo de mango. Vamos con una rodajita de limón y listo. Bueno amigos, nosotros ya vamos a comenzar a comer porque si no se nos va a enfriar. Dicen que cada gota de mar que hay en cada uno de estos platillos lleva un secreto del mar, así que vamos a descubrirlo. Tenemos de este lado una margachuela. Bueno amigos, a mí ya se me hace agua la boca. Esto es un salmón con unos espárragos. Esto de por acá es un puré de camote con unas chips de betabel. Pues vamos a comenzar. ¡Buen provecho! Amigos, ya casi nos terminamos uno de los platillos que es el salmón. La verdad es que está bastante rico. Esta guarnición que tiene de puré de camote está realmente increíble. La calidad de los ingredientes es un diferenciador. Tiene el corazón del mar. Tienen que venir. Miren amigos, aquí tenemos un pulpo a la diablo. Créanme que no tienen que ir a esta al mar porque aquí están todos los sabores. ¡Buen provecho! 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 y bueno amigos para cerrar con broche de oro nada más y nada menos que un carajillo don Arturo la especialidad que dicen que si adivinas la pócima secreta de este carajillo es totalmente gratis los vamos a probarlo, salud Amigos, estamos con el mero capitán de este gran restaurante el corazón del mar, él es Arturo Moreno y bueno pues Arturo nos podrías decir dónde se encuentra ubicado tu restaurante con mucho gusto Sergio bueno estamos ubicados en la calle de Georgia número 52 en la colonia Nápoles estamos enfrente de un autoservicio muy famoso en esta zona a 100 metros de la calle Insurgentes si ustedes bajan del Metrobús Nápoles si es que vienen en transporte público bajando del Metrobús Nápoles estamos directamente a 100 metros y bueno justo en el centro de la Nápoles era un placer que nos visiten la verdad es que está muy cerquita la ubicación créanme que no se van a arrepentir de venir a visitarnos hay para todos los gustos es un lugar pues para pasarla con toda la familia nos podrías decir Arturo cuánto tiempo lleva este restaurante abrimos desde finales de septiembre de 2019 desde un principio también hemos tenido la fortuna de estar llenos y bueno estamos bendecidos llevamos prácticamente dos años y bueno los primeros dos años no y además les tocó pues esta ola de la pandemia del COVID-19 hay un dicho que dice que cualquiera puede llevar el timón de un barco pero siempre y cuando este no esté en una marea a pesar de eso ustedes siguen con su gran equipo de trabajo lograron pasar esa tormenta y siguen aquí la verdad es que han innovado mucho es correcto la realidad es que con el tema de la pandemia tuvimos que volvernos resilientes y volvernos a reinventar reinventamos el menú, reinventamos la forma de atender lo que podíamos ofrecerle a nuestros consumidores pues siempre pensando en su confort, en que estuvieran mejor y la verdad es que nos ha funcionado estamos bendecidos si bien durante la pandemia prácticamente lo perdimos todo en cuanto regresamos aún con el delivery los vecinos nos hicieron suyos nos hicieron en el restaurante del barrio nos consumieron salmones, pulpos, nos sacaron a flote y la verdad es que gracias a ellos gracias a ustedes que nos están viendo que seguramente nos visitarán en algún momento pues seguimos aquí bendecidos y nosotros trabajando con toda la pasión más fuertes que nunca eso que dice Arturo es muy importante este es un negocio que se ha adaptado a estos cambios que todos hemos vivido es un lugar donde puedes venir con tu mascota eso está muy padre porque es pet friendly aquí de hecho si traes tu mascota ya lo vimos en una parte les dan obsequios los tratan muy bonito y además también tiene esto de delivery que quiere decir entregas a domicilio tú puedes pedir desde whatsapp y pues ellos te hacen esta entrega directamente sin que tú tengas que salir de casa pues es otra manera también de expandir este negocio de cuidarlos de esta pandemia yo estoy muy agradecido de conocer a Arturo de capitán la verdad es que lo recomendamos hay para todos los gustos y pues aquí los esperamos más de 200 platillos en la carta cosas que como ya dijo bien Sergio van desde lo tradicional lo fast food lo gourmet tenemos comida para veganos tenemos comida que no necesariamente es mariscos tenemos arracheras tenemos revives platillos de gente que no necesariamente coma mariscos en fin este inclusive un montón de platillos que tienen que venir a descubrir créanme que realmente les va a ir este genial cuando nos visiten la verdad es que si amigos yo les recomiendo mucho de lo que probamos el día de hoy el salmón en frutos rojos el pulpo a la diabla la verdad es que cada uno tiene lo suyo pues como les comento tienen que venir no tienen que ir al mar pues aquí en la ciudad tenemos justamente el corazón del mar donde preparan toda la comida con pasión muchas gracias Arturo no al contrario gracias a ustedes pues aquí los esperamos amigos gracias no al contrario los esperamos pronto síganos en arroba elcorazondelmar.mx en todas nuestras redes ahí van a poner a poder ver muchísimas más cosas aquí abajito este Sergio va a poner el link para que ustedes puedan visitarnos un placer amigos cuídense hasta la próxima chao chau nos vemos Gracias por ver el video.